¡Hola chicos! ¿Cómo os ha ido el viaje? Estamos ya aquí. ¿Puede contarnos algo? Bueno, pues que han sido muchas horas. Muchas horas en el aeropuerto, muchas horas en el avión, muchas horas en el transbordo, pero ya hemos llegado, estamos aquí, estamos bien, ¿no? Hace soledaditos esta buquita, así que estamos maravillosamente bien. 30 horas, desde que salimos, de casa. Así que ha sido un viaje duro, nos hemos dormido toda la noche, y bueno, vamos a recoger a un cohete, a ver que está todo bien. Todavía tenemos mucho lío, llegaremos al campamento, montaremos el campamento, que pasaremos el coche, o sea que hoy se va a ser un día todavía largo. Pero a ver si aún podemos descansar el coche. ¡Gas! Dani, ¿dónde quieres comer? Quiero buscar un par chubo. Aquí los pares, cuando más oscuros y más sucios, están todo más buenos. Estamos en el traslado de la carpa de control, ponen unos taxis y nos vamos a recoger el coche donde lo aparcaron cuando lo bajaron de barco. Aquí tengo a mi chofer. Y aquí estamos, los minibus. ¡Vamos a ver a un cohete! Para las verificaciones, ¿eh? Sí. Aquí estamos ya entregando documentación para recoger a Blue Poets. ¿Está bien? Vale, perfecto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Las dos copias son para ti? ¿Cómo te vale? Pues una. ¿Vale? 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 Sonia, ¿Nerviosa? Sonia, ¿Nerviosa? Bueno, con muchas ganas. Sonia nerviosa, con muchas ganas de ver el coche. A ver cómo está y cómo ha llegado. No. Sí, ¿Navos? Podemos ir los dos, ¿verdad? Es mi copia. Una persona por vehículo. Ah, muy bien. Gracias. Os enseño un poco aquí la capa. Donde han estado los coches por esta serie. Dos semanas. Desde que llegaron. La verdad que ya se los han llevado casi casi que todos. Pero lo que dan, lo que veis. Y si os fijáis, aquí al fondo, tenemos a Blue Poets. Aquí tenemos un bastón de bien bonito. Pero la verdad que somos de los últimos. Ya vamos mal. Vamos a ver cómo ha arrancado los cohetes. Pero de momento vemos que las ruedas están bien. No hay ninguna rueda vacía. Es normal de estar aquí un par de tres semanas. Alguna rueda podría estar en el suelo. Pero no. Está, por lo menos, tenemos ahí bien las ruedas. Vamos a ver si arranca. Vamos a hacer éxito. Los cables. A veces cuando nos bajan de los puertos. Se deja la luz. Se deja de puertas propuestas. Y quedamos en batería. Listo. Esto. Como veis, Anabia. El terreno es inmensamente grande. Todo. Todo es grande. Un cojete por segundo año consecutivo en Arabia Saudí Sí, señor Este año pensaba que no lo íbamos a conseguir Pero sí que lo hemos conseguido ¿Quién llega por ahí? ¿Quién llega por ahí? ¿Ha arrancado a la primera? Cuidado, se cobraba Un cojete a tope de Power El coche ha arrancado sin ningún problema Está perfecto La verdad es que está mucho más limpio que el año pasado Y vamos a ver si comemos Porque aquí ahora son casi las 5 de la tarde Y estamos sin comer desde la noche A la una y media que subimos a uno de los aviones La comida que nos han dado ahí dentro Ah, qué bien Mira, mira, mira Claro Con el hambre que teníamos Ya que nos vamos tirando porque igual nos van a empezar a llamar Van saliendo ya todos como podéis ver Van llegando y van saliendo Van todos en dirección al campamento Como veis, ya está atardeciendo Estamos llegando al VIVAC Está dando un poquito Bueno, contentos, el coche va bien Acá la primera Estamos ya Estamos ya Aquellas luces que veis allí al fondo Es SICA No sé El campamento marino que le han llamado este año Estamos muy cerquita de la playa Y ahí vamos a pasar los próximos 5 días Porque el primer día también es un bucle La etapa prólogo también se corre aquí Más los dos días de instalación Así que bueno, con mucha ganancia de llegar Intentar descansar Y empezar a dejarlo todo a punto Para mañana Para las verificaciones técnicas y administrativas Así que muy contentos, algo cansados Pero traen la cara, seguro Mucho gas e insulina que nos hace Zona comedor Zona taller Detrás tenemos nuestra garpa Y toda la zona de motos Este año voy a sufrir teniendo las motos tan cerca Vamos a cenar Que tengo la glucosa ya Súper baja Y necesito comer Muchos horas ya sin comer Venga Ahí estamos Venga ¡Venga! 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 ¡Venga!